Un nombre viene siendo mencionado con insistencia desde el reinicio del proceso por el asesinato de la empresaria Miriam Pfeffer. El nombre de quien alguna vez fue pareja de Ariel Bracamonte y que, según señalan ahora, habría estado en la casa de San Isidro la noche en que la empresaria murió. Se trata de Julio Moscol, este enigmático así como multifacético personaje que en esta semana conversó en exclusiva con Karina Novoa y Jimmy Rodríguez. A los Cefers yo les digo déjenme en paz, dejen de perjudicarme, soy testigo, no soy acusado. Este mail está hablando de una salida que tú tuviste y un encuentro con Ariel, muy cerca a la muerte de su madre. Lo niego categóricamente, nunca he estado con él el día en que mataron a su mamá. Puedo haber hablado por teléfono, pero no he estado con él. Son dos hermanos estúpidos que se han jodido la vida por esto. Lo voy a volver a decir, son un par de hermanos estúpidos que tuvieron la taradez de maltratarse entre sí. O quién sabe por qué motivo, pero esto tiene que ver con su plata, pues. Tiene que ver con su plata, pues. Julio Moscol, testigo en el juicio por el asesinato de Miriam Pfeffer. Su nombre ha sido colocado en la misma escena del crimen, la noche del asesinato, como un posible sospechoso. El señor testigo ha manifestado que no estuvo en la casa en la noche del 14 de agosto del 2006. Y mi defendía ha manifestado que tiene conocimiento que sí estuvo en la casa la noche del 14 de agosto del 2006. Bueno, en todo caso, yo me encantaría que tengas una buena explicación para los correos entre Ariel y tú esa noche. Lamentablemente no. ¿Cuál es la contradicción? No, no lo vi, no lo vi, pero lo sé, lo sé. No, no lo vi, no lo vi, pero lo sé, lo sé. Yo entiendo que la estrategia, tanto de la defensa técnica como de la propia imputada, la señorita Eva, de que como ella no está obligada a decir la verdad, y hasta puede mentir o puede quedarse en silencio, entiendo que ellos quieren sembrar la duda. Y en el Perú, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la duda favorece el reo. Dejar sentado de que otras personas distintas tuvieron acceso al domicilio. Estuvo o no Julio Moscol en la casa de San Isidro. Se reunió con Ariel Bracamonte horas antes del asesinato. ¿Qué tiene que ver este hombre con el crimen ejecutado hace ocho años? Sí, tenía un valor sexual sentimental, Julio, ¿cómo se le llama eso? ¿Oscol, qué tiene que decir eso? No, la relación categóricamente yo lo chace. Usted y Julio Moscol era pareja. Yo no lo llamaría pareja. El señor Julio Moscol llegó a ser su pareja. Sí, llegó a ser mi pareja. Ese día, en particular, ellos tuvieron, no sé si 34 o 38 comunicaciones. Ese día, en particular. ¿No es eso acaso sospechoso también? Todas sus respuestas, todo lo que tiene que decir a los hermanos Bracamonte, al padre de Eva y de Ariel, y al mismo sicario. Un carajo con Julio Moscol, y le digo, ¿cómo sería esa casa? Y sorprendentes mensajes, vía internet. Hola Julio, soy amiga de Juli Natters, estaba tratando de ubicarte hace varios días. Esta noche, en Panorama. Yo quería hacer una propuesta, tú tienes una familia en Italia, ¿no? ¿No te gustaría viajar allá? Con seguro de salud incluido, habla y sálvate. Bueno, tú piénsalo pues, porque la verdad siempre sale a la luz y está a punto de salir. No tienes idea, todo el material recaudado y puede llegarse a un trato. En este caso, Eva es la imputada. Yo soy testigo, ¿hasta dónde se me va a maltratar? Ambos, yo creo que me han hecho el mismo daño. Ambos tienen el mismo veneno, porque son capaces de hundir a cualquiera. ¿Qué vinculación tiene con Julio? El tema de que se abrió o no abrió la puerta. ¿Cuál es la cuenta bancaria de Julio? ¿Cuál es el viaje que hizo Julio? Que demuestre que Julio tuvo un aumento en su patrimonio inusual. ¿Dónde está? Para nada. No hay ninguna vinculación al respecto. Sin embargo, hay nuevos elementos por aclarar. Peritajes, llamadas, correos y declaraciones que lo involucran. Estuvo Julio Moscol en la casa de Miriam Pfeffer el mismo día del asesinato. Se ha conocido el testimonio del mayordomo. Y él ha dicho que debió el día del asesinato. No el sepelio, sino del asesinato dentro de la casa. Viene de una persona de cerca de, no sé, 78, 80 o algo más de años, en donde primero afirmó una declaración inmediáticamente a la prensa. En otro momento ha declarado este tipo de afirmaciones. Hay dos personas del servicio de la casa que sí me conocieron, pero en días posteriores al entierro, ni siquiera la muerte. ¿No es que tú no te acuerdes de ese día? ¿Tú estás seguro que no estabas en la casa? Por supuesto. Absolutamente. Era imposible que no me haya visto porque estaba al costado del cuarto de Ariel, pues. Ellos siempre hablaban, eran super patas, eran muy unidos. Entonces era imposible que si yo hubiera estado el día del asesinato, no lo supiera Eva. Eva había dicho que nuestro defendido, Julio Moscol, había dormido el día de los hechos que matan a su madre. Sin embargo, cuando mi defendido le increpa a la señorita Eva, ella dice, yo tomo conocimiento, yo sé que tú has dormido ahí. ¿Y cómo sabes? No, porque me contaron, porque me dijeron. Ella no lo ha visto a mi defendido si ha dormido. El señor testigo ha manifestado que no estuvo en la casa en la noche del 14 de agosto del 2006. Y mi defendida ha manifestado que tiene conocimiento que sí estuvo en la casa la noche del 14 de agosto del 2006. Lamentablemente no. ¿Cuál es la contradicción? No, no lo vi, no lo vi, pero lo sé, lo sé. Entonces, ¿dónde estuvo la noche del homicidio? Un documento en el expediente, que hace poco salió a la luz, ha tomado relevancia. Moscol dijo ante la policía que esa noche durmió en la casa de unas amigas. Luego, ellas lo desmintieron. El contrato en el departamento donde tú estabas viviendo ya se había vencido. Incluso la prórroga, que no se sabe dónde viviste. Y fue la semana, pues, del asesinato. Yo estuve en la calera. El Poder Judicial me pregunta, ¿dónde? Son ocho años. Yo a los magistrados les tenía que decir, discúlpame, pero no me acuerdo. Pero ya hiciste memoria, han pasado ocho años y ya has preguntado a las personas dónde yo estuve, en tu casa, no estuve, ¿dónde estuviste? Se habla de una señora y su familia, que eran como mi familia. Y que ellos han dicho que tú no has pasado la noche con ella. Y que ellos han dicho que yo no pasé la noche. Posiblemente yo me pudo haber confundido. ¿Dónde estabas? Ah, en mi casa. Yo tenía el departamento. O sea, yo no había dejado el departamento. Yo tenía un departamento en Carlilé, en la calera. El contrato venció el 7 de agosto. Sin embargo, Moscol asegura que dejó el departamento casi un mes después. El señor firmó un documento privado en que el día 7 de agosto se iba a retirar y se retiró el 7 de agosto. A pesar de lo que dice el dueño del departamento en la calera, Moscol dice que incluso después del crimen, Ariel y Eva lo acompañaron hasta el mismo departamento para recoger ropa. Existen otros tres hechos que han puesto los reflectores nuevamente sobre este testigo. Numerosas llamadas telefónicas entre Ariel y Julio. Yo no puedo explicar 30 llamadas porque no lo puede definir ahí el reporte telefónico. Pero yo puedo explicar que fue unas dos o tres largas. No explico por qué 30. Un mensaje telefónico donde hablarían de ejecutar un plan. Si no lo hago, no vamos a tener nada. Cuento contigo. No pasará nada. Todo se verá bien. Es profesional. Te quiero. Y un correo electrónico en el que Julio pactaría un encuentro con Ariel en el parque cercano a la casa de Paul Harris, casi a la medianoche, poquísimo antes de la brutal muerte. Ahora recuerdo que era muy tarde y que yo había llegado a dormir y hablé con Ariel más de 40 minutos. En esos 40 minutos le dije, ya es muy tarde, voy a dormir porque si no mañana no me levanto. Al día siguiente me extrañó cuando yo estaba dictando clase que no me haya llamado y como al mediodía recibo su llamado. Ahora, estas fueron las frases. Mataron a mi mamá. Punto. Después de la llamada telefónica esta larga, ¿no se citaron en el parque? No, porque eran las 11 y media de la noche. ¿A dónde nos vamos a citar? Bueno, no es tan tarde. Cuando se iban a las discotecas iban más tarde. Sí, pero esto creo que era día de semana. Entonces yo tenía que dictar al día siguiente clase y era simplemente una llamada de nos vemos en estos días. Aquella noche dice que no le escribió ningún mensaje, ni correo a Ariel Bracamonte, que era absolutamente innecesario, pues como está aprobado, hablaron por teléfono. Nunca he tenido intercambio de correos electrónicos con Ariel. Entonces no lo enviaste. No, yo no he enviado ningún correo electrónico. Y todavía hay más en este complicadísimo caso que lleva ocho años, en el que cada uno de los personajes no deja de sorprender. Julio, ahora bastante recuperado de la compleja enfermedad crónica que lo aqueja, recibió dos comunicaciones vía Facebook el 2013. Una extraña mujer se presenta como enviada de Julie Natters. Hola, Julio. Soy amiga de Julie Natters. Estaba tratando de ubicarte hace varios días. Carolina Nava le escribe varias veces. Uno de sus mensajes es el 7 de abril del 2013, a las cuatro y ocho minutos de la tarde, dos horas después de un mensaje dejado desde el Facebook de Julie Natters. El mismo 7 de abril del 2013, a las dos de la tarde, los mensajes eran para lo mismo. Sin embargo, un mes después, la desconocida le habla de una supuesta propuesta. Tú tienes una familia en Italia, ¿no? ¿No te gustaría viajar allá con seguro de salud incluido? Bueno, tú piénsalo pues, porque la verdad siempre sale a la luz y está a punto de salir. No tienes idea, todo el material recaudado y puede llegarse a un trato. Total, tú eres enfermo terminal y muy probable no se te condene, por eso te puedes ir. Ariel, si es que te ayuda con algo, dejará de hacerlo cuando tu silencio ya no sirva. Ya me dices algo. Saludos. Yo no tengo por qué salir de mi país si yo no he cometido absolutamente nada, porque ya se viene lo peor y porque ahora vas a darte cuenta. Y asegura ahora que empieza a darse cuenta perfectamente de lo que pretenden hacer con él. El padre de ellos está queriendo, no sé por qué interés, culpabilizar a quien sea, no solamente a mí. Pero sobre todo para el padre yo tengo que ser sospechoso. ¿Con qué pruebas puede hablar algo que ya mi abogado en algún momento va a tomar cargas en el asunto porque eso se tiene que querellar? Se puede estar armando una estrategia de parte de la defensa y de la propia imputada, pero el principal interesado en que se establezca quién es el responsable del asistente de la señora Férez es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público en el momento que vio a nuestro defendido no formuló ninguna pregunta, porque justamente lo tiene claro. La autora del delito vendría a ser la señorita Eva. Mientras menos sepa de ese ser humano es mejor, porque no lo conozco, nunca he sabido de él, a menos que esté siendo pues de alguna manera motivado para decir cosas que no son. No me cabe otra explicación. ¿Que por plata está diciendo lo que dice? Sí, de una persona como él que puedes esperar, ¿no? Si por plata me imagino que ha matado, también por dinero puede hacer otras cosas. ¿Tú tienes miedo de ir a la cárcel? No. ¿Te has puesto en ese escenario? No, porque el que tiene miedo huye. El que tiene miedo se esconde. Yo nunca me he escondido. Te dijeron que yo estaba pues no habido y nunca me he escondido. El señor testigo ha manifestado que no estuvo en la casa en la noche del 14 de agosto del 2006. Y mi defendida ha manifestado que tiene conocimiento que sí estuvo en la casa en la noche del 14 de agosto del 2006. Bueno, en todo caso, yo me encantaría que tengas una buena explicación para los correos entre Ariel y tú esa noche. Lamentablemente no. ¿Cuál es la contradicción? No, no lo vi, no lo vi, pero lo sé, lo sé. Lo que puede llegar a una persona que es imputada y que quiere hundir a quien sea con tal de ella salvarse. Yo no estoy en contra de tu persona, Eva Bracamonte. Entiéndelo, por favor. Un caso sin duda complejísimo y en el que abundan además las contradicciones de cada uno de los distintos personajes aquí inmersos. Pero... No, no lo vi, pero sí. Gracias.